... Auspicia este programa, Comisiones Baleani, Firmat, Venado Tuerto y Redespacho, San Juan 1219, Firmat. Hemos estado trabajando, bueno ya ni me acuerdo de cuando, que fecha empezamos, creo que el último día del mes pasado. El proyecto que habíamos presentado y que la parte de defensa de la parte de seguridad. Otro punto de vista, otro, un cambio, lo que sucede siempre cuando lamentablemente no se dan los resultados. Miércoles 11 de junio hemos recibido junto al Intendente Maximino, en manos del Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Contador Fasandini, un aporte no reintegrable, un subsidio. Problemas agudos de salud percibidos por la población. Acá lo que se preguntó a la gente es si en esa época de diciembre a marzo habían padecido problemas agudos de salud. Muy buen mediodía, bienvenidos y en este horario especial, teniendo en cuenta el Mundial del Brasil 2014 y la actuación de Argentina a las 13 horas, estamos haciéndolo de 11 a 12, muy buenas noches, muy buenas noches, será esta noche porque lo repetiremos a 20, 30. Muy buenos días Eduardo, muy buenos días para todos. Expectante, esperando la selección, aquí están las noticias más importantes que necesitas para estar bien informados. Y entonces comencemos con los adelantos. Con Juan Alberto Vidal, que es el Secretario de Servicios Públicos de Venado Tuerto, que nos cuenta cómo se están llevando a cabo las refacciones y mejoramientos de caminos rurales. Aún estamos hablando de lo que dejaron las abundantes lluvias en la primera parte del año, las consecuencias de los caminos. Héctor Molina, presidente comunal de los Quirquinchos, nos habla de las novedades, cajero automático, la posibilidad de tener un monitoreo con 14 cámaras para estar distribuidas en su localidad. El Club Carlos 12 de Cañada de Lucle tiene nuevo entrenador de fútbol, se llama Daniel Camilos, y es oriundo de allí, fue jugador y ahora se está desempeñando como entrenador tras la renuncia de también Manchester. Hablamos con él, cuáles son las propuestas que lleva a Carlos 12 en Cañada de Lucle. Rubén Tenagria, el Secretario de Producción de la Municipalidad de Firmar, nos cuenta el subsidio que ha llegado a través de la provincia, la posibilidad de seguir continuando con la electrificación del área industrial de la ciudad de Firmar. Marta Vilar habló en su momento de la encuesta sobre salud y hoy estará Julián Cipolloni repasando lo que se presentó la semana anterior en la ciudad de Firmar, esta encuesta sobre salud y agroquímicos con la presencia de Julián Cipolloni. En este caso, es parte de lo que tenemos para proponerles, recuerden, una edición que esta noche se repetirá 20-30 y que ahora comienza de esta manera. Nos vamos a Venado Tuerto porque estuvimos dialogando con el Secretario de Servicios Públicos de dicha ciudad, el señor Juan Alberto Vidal, hablando de las mejoras y remodelaciones que se están haciendo de los caminos rurales. Ya se hizo en la parte urbana una primera etapa y ahora se está haciendo, se intensificaron las tareas en los caminos rurales. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con las consecuencias que dejaron las abundantes precipitaciones en la primera mitad del año. Hemos estado trabajando, bueno, ya ni me acuerdo de cuándo, qué fecha empezamos, creo que el último día del mes pasado. Hemos hecho prácticamente, nos falta hacer de la planta urbana, hemos hecho un repaso, sabemos que tenemos que volver. ¿Por qué? Porque había unos pozos muy profundos, nosotros alineamos, pero falta agregarle piedra y contenido en muchos de las calles para nivelarlas bien. Es una primera etapa para luego pasar a hacer lo que habíamos ya difundido tiempo atrás, que es bueno, reforzar y fortificar las calles con piedra caliza y granza. Esa es una etapa posterior que vamos a empezar ahora, en días más cuando terminemos esto, y de subsanar unos cuantos, varias dificultades que tenemos en el sector rural, donde no tenemos hoy más que dos equipos, que eran los que estaban trabajando en la planta urbana, los pasamos al campo para solucionar algunos problemas de paso de cruces que estaban totalmente destruidos por las aguas. ¿Está colaborando la provincia en esto, en los caminos rurales? Sí, sí, la provincia ha hecho unos convenios, estaba con aporte económico, está trabajando en algunos sectores, nuestra Secretaría de Obras Públicas también está colaborando decididamente, está trabajando fuertemente en ese sentido. Lo que pasa es que tenemos mucha agua, poco piso, eso también nos dificulta, no solo el funcionamiento del transporte urbano, sino también la limpieza de la ciudad, que por un lado tenemos la demora, día que se pierde en el trabajo en los distintos barrios, fundamentalmente lo que hace a desperdicios mayores, se nos atrasa el trabajo del organigrama que tenemos programado, ¿por qué? Porque no podemos ingresar con facilidad, estamos ingresando entre 130 y 140 toneladas diarias de basura al basural, y eso se nos hace muy difícil, tenemos muchas roturas, tenemos pisos que ceden constantemente, y bueno, toda esa tarea es muy difícil de sobrellevar, y tenemos la información de que esto no se corta ahora, y posiblemente los picos sean cada vez más profundos en cuanto a la gran cantidad de agua que vamos a tener, fundamentalmente en los meses de agosto, septiembre, es lo que tenemos informado. El próximo tramo de la nota, Vidal hace referencia a de qué manera está trabajando, detalla de qué manera están desarrollando las tareas de la municipalidad, cuáles son el equipamiento que puso a disposición de los vecinos, y de la desastrosa manera en que están los caminos rurales, tanto es así que algunos están anegados todavía. Estamos preparándonos, tenemos cuatro equipos hoy en reparación, tenemos seis motoniveladoras para esta tarea, hoy hemos llevado por ejemplo a dos lugares cerca de 19, 20 viajes de escombros, hemos agotado nuestra existencia de escombros, si bien no es una obligación del municipio recoger los escombros, que es una responsabilidad de los vecinos, hemos ido recuperando muchos escombros, los acumulamos y bueno, los depositamos en aquellos lugares de mayor exigencia, de mayor necesidad. ¿Hay muchos caminos cortados, Juan, donde no se puede pasar todavía? Sí, sí, tenemos todavía varios. Hoy hemos, entre estos últimos días de actividad, hemos solucionado 3, 4, 5, 6, 7, 8 cruces, 8 cruces, pero igual tenemos que seguir trabajando en ellos porque en algunos hemos abierto una sola mano y en otros, bueno, hemos echado escombros, hemos perfilado, pero esos pasos van a seguir cediendo y tenemos que seguir agregando tierra y escombros. Es una tarea muy difícil y hay campos y familias que están con una sola salida pidiendo por favor, porque no tienen, tenemos casos en la parte oeste, en la parte norte, en la parte sur también de nuestra ciudad, lugares que no tienen sino un solo camino para salir, están rodeados por las aguas. Bueno, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, nosotros no tenemos límite en el sentido de, bueno, yo tenía una reunión, me decían, bueno, ustedes, las inversiones, no, nosotros, el intendente no me ha puesto ningún límite en cuanto a las inversiones que haya que hacer, en los gastos que tenemos que realizar, estamos trabajando, tratando de hacer todo lo que se pueda hacer en algunos lugares, esperando que pase el tiempo y que bajen las aguas, y en otros, desbarrando y tratando de que el secamiento se produzca mucho más rápido. Así que, bueno, es una tarea que tenemos fuerte actividad, fuerte gestión, y que, bueno, no improvisamos, estamos en esta tarea de hace mucho tiempo, algunos de nosotros, y, bueno, en virtud de la responsabilidad que nos ha otorgado el intendente ahora, la asumimos con mucha voluntad, con mucha responsabilidad. Juan Alberto Vidal, Secretario de Servicios Públicos de Venado Tuerto, contándonos cuáles son las tareas que se están haciendo para mejorar los caminos rurales. Esperemos que las condiciones climáticas se acompañen para que estas tareas se puedan culminar satisfactoriamente y prontamente. El Secretario de Industria, Facendini, entregó un aporte no reintegrable a la Municipalidad de Firmat, de cara a lo que es seguir mejorando el área industrial. El Secretario de Producción, en este caso, Rubén Tenaglia, nos cuenta. El miércoles 11 de junio hemos recibido, junto al Intendente Maximino, en manos del Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, el contador Facendini, un aporte no reintegrable, un subsidio por 200.000 pesos, en virtud de un proyecto que hemos presentado para montar al área industrial de Firmat de un segundo puesto de transformación aéreo de 315 kilobots de amperes, que nos va a permitir suministrar una mayor cantidad de energía eléctrica a algunas industrias que están demandando mayores consumos. Y eso va a permitir mejorar también la distribución, porque dentro de ese monto también el proyecto hay aproximadamente alrededor de 120, 130 metros de línea de transmisión de baja tensión para distribuir la energía dentro del área. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cuándo se va a llevar el dinero, la transferencia? El dinero lo trajimos en nuestras manos. La obra ya empezó la otra semana. La licitación se hizo durante el mes de abril. Bien, fines de abril se licitó, ahí ya hay una empresa asignada y ya está trabajando. Esto pasó el miércoles pasado, no se lo habíamos contado y lo teníamos en agenda. Y ahora tenemos un consejo comercial para usted, que está remodelando su living, que está poniendo en grandes condiciones uno de los lugares más importantes de la casa, el lugar donde podemos sentarnos. Por ejemplo, a ver la selección argentina y ver con sillones amplios, espectaculares, como lo va a hacer mi amigo Alejandro Gutiérrez, el mejor diariero de la ciudad de firmar. Expo Living y Outlet te esperan en San Martín y Córdoba el 5 y 6 de julio y después del 9 al 13 de julio en este horario. De 15 a 21 en San Martín y Córdoba, donde está Uma Club. Ahí estamos dándote lo mejor en sofás, sillones, living, esquineros, RG Living Design, la gente que trabaja directamente de fábrica con su sucursal en Melincué y en Aedo. Expo Living y Outlet en firmar, ya les digo, 5 y 6 de julio y del 9 al 13 vamos a estar de 15 a 21 horas para darles lo mejor y para que usted elija en Uma Club. Ahora, la posibilidad de que nuestros amigos puedan estar conectados y hoy es un día justo, clave. Comunicarse con nosotros vía Facebook a Televisión Digital Codificada que es nuestra página, allí poner me gusta y ya están habilitados para subir alguna fotografía, algún comentario, alguna crítica, sugerencia o por qué no, proponernos alguna nota, alguna entrevista que podamos hacer desde TDC Noticias. Hoy es un día especial para subir fotos. Sobre todo hoy, seguramente muchos chicos lo verán en la escuela. Seguramente. Y nos pueden mandar las fotografías de cómo lo vieron en la escuela. El que lo ve en la casa también, lógicamente, pero es un horario diferente. El de Argentina-Nigeria hoy, estamos hablando que se va a jugar a las 13 horas, un horario donde van a estar muchos en la casa y los chicos van a la escuela, a la escuela. Está la posibilidad de ver Facebook, si no vamos a ir a la pausa y ya le decimos que estamos aquí en nuestros estudios con el coordinador del área de deportes de la municipalidad de Firmat. Estamos hablando de Mauricio Pipi Ponce. Un tema a repasar tiene que ver con las Olimpíadas Santa Fecinas que se cobran aquí. Y otro, un plan nacional que está midiendo, tomando altura, peso, aptitudes deportivas de todos los chicos de la Argentina y por supuesto en esta región también se ha ido. ¿Hay algo para ofrecer? Pero si no, vamos a ir a la pausa. Lo que tenemos también para hablar, recuerden, en el próximo bloque, Daniel Camilosi, que es el nuevo entrenador de Carlos XII de Cañada de Lucia. Vamos a la pausa. Y esto es parte de lo que se vio en la muestra fotográfica que está presentándose en la casa de los Acuña, que pueden visitar todavía en la ciudad de Firmat. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be When they're tortured and scared you for twenty-odd years When they're tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career When they're tortured and scared you for twenty-odd years When they're tortured and scared you for twenty-odd years Sex and TV And Preparate para lo que se viene Materiales para la construcción Cerámicos Grifería Sanitarios Porcelanato Piedras para frente Amoblamiento de cocina Bachas Campanas Anafres Aberturas de aluminio Madera y chapa Pablo Pasarini Mateo 475 Wilrait Teléfono 02473 480294 154 06 339 Un proyecto colectivo Conectado por el arte y la tecnología Mil escuelas de toda la provincia Presentes Miles de alumnos sumando sus voces Millones de santafesinos Unidos por los mismos colores Y un solo corazón Para cantarle a la bandera del amor Entra en www.santafé.gov.ar Barra bandera del amor Para compartir todo lo que hicimos juntos Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Con la televisión por cable Tenés un 75% menos de probabilidad De que se corte la señal de tu TV En caso de mal tiempo Disfruta a pleno del mundial Míralo sin cortes Míralo por el cable Fierrobec Filmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firma Art Míralo por el cable Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 314 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance Una vez más, AFA le bonifica hasta 100 pesos por tonelada de soja entregada en cosecha Consulte condiciones comerciales en su centro cooperativo primario Y aprovecha al máximo el beneficio AFA SCL Desde 1932 Defendiendo el valor de la producción de sus asociados Ahí estamos de regreso, recuerda estamos transmitiendo esto A las 12 se verá la repetición y a las 20.30 podrá ver este programa Y tenemos un invitado, Santi, que también lo encuadramos dentro de la semana deportiva Porque vale la pena Con chicos que mañana también estarán jugando futsal Con algo que se está dando a nivel nacional y provincial Vamos a abrir el plano para que presentemos a Mauricio Pippi Ponce El coordinador del área de deportes de la Municipalidad de Firma Pippi, muchas gracias por venir Hola, qué tal, buenos días Recién hablábamos con Pippi, tiene una agenda realmente cargada Y no solamente involucra a la ciudad de Firma Sino que aprovechamos que el canal es regional Con chicos que llegarán y que llegaron Por un lado en las Olimpiadas de Santa Fecina Pero por otro lado Hay un nuevo plan que trata de, bueno Medir, seguir a los chicos Proyectarlos a nivel deportivo Año tras año, intuyo yo también Es un plan nacional también acordado con la provincia Y de paso tener un par de datos que siempre son importantes Contanos un poco Pippi Lo que se realizó en dos etapas El jueves 12 y ayer martes Fue el plan nacional de evaluación de alto rendimiento deportivo Que lo organiza el ENART El ente nacional de alto rendimiento deportivo Con la colaboración de los gobiernos Tanto nacionales y provinciales Y las colaboraciones tanto en el Ministerio de Educación Y las comunas Con su área de deporte A través de su área de deporte Y también a través del área de educación Que los compete en cada Porque se evalúa los establecimientos educativos De cada localidad o comuna En FIRMAT se evalúa a 600 alumnos Como recién mencionaste vos En categoría 2000 a 2001 Son alumnos que concurren en séptimo grado Primero y segundo año Donde hay datos específicos Que son el peso y el talla Como medidas corporales Y datos físicos De evaluaciones físicas Que son un test de saltear y alcanzar Un test de 50 metros Y un test de extensiones de brazos Que mide la fuerza de brazos Esos datos Se van a evaluar En toda la Argentina Va a haber un millón de chicos Nacidos en el 2000 y el 2001 En el 2000 y el 2001 La proyección es que estos chicos Y potencial de estos chicos De un porcentaje Participe en los Juegos Olímpicos De la Juventud en el 2018 Que se va a realizar en la Ciudad de Buenos Aires También, aparte de esta evaluación Se hacen seguimientos de evaluaciones Tanto en los programas de cada provincia Como en Santa Fe Tiene la Olimpíada Santa Fecina Buenos Aires también tiene los bonaerenses Y también, luego el filtro es En los Juegos Nacionales de Evita Que se realizan en Mar del Plata Que ahí también son más específicos Hay más test directos Lo que nosotros realizamos son test indirectos Que no son de laboratorio Ni son con máquinas Sino solamente que lo toman los profesores Hay que agradecer que para esta evaluación Se involucró y participó Y colaboró el Centro de Educación Física Todo el personal Los docentes de la Escuela Técnica Los docentes del Instituto Virgen de la Merced Y los docentes de la Escuela Enseñanza 421 De la Ciudad Firmat Como decía recién anteriormente 600 alumnos fueron evaluados En estas medidas En estas medidas Estas, digamos, estadísticas Que después, el año que viene Se volverá a hacer Sobre los mismos chicos Lo que se va a tratar es A lo mejor van a modificar algunos test Y algunos van a hacer un test comparativo Si el chico mejoró O está en una meseta De acuerdo a su capacidad física También hay que tener en cuenta Que hay una edad muy comprometida Que son 13 y 14 años Donde hay diferencias y variaciones Tanto en la mujer como en el varón Dado que la mujer tiene el pico crecimiento En esta edad Y el varón recién hace el pico crecimiento Entre los 15 y 16 años Bueno, entonces También contemplan esas edades Para tener en cuenta Para la evaluación Y estas actividades Se dan dentro De lo que es también Las Olimpiadas Santa Fecina Que también contempla Otras disciplinas Contanos que es lo que se está desarrollando En toda la provincia Por lo menos Lo que sabemos Que está desarrollando Santa Fe No sé si en simultáneo En todas las otras provincias del país Olimpiadas Santa Fecina Es un programa que desarrolla El gobierno de la provincia de Santa Fe A través de tres ministerios Articulados Tanto en desarrollo social Salud y educación Que lo que busca es A través del deporte Hacer una convivencia Y participar Y cada vez que tenga Mayor involucración No solamente en el deporte Sino también en la parte cultural Este año Hay 85.000 jóvenes Que van a participar De estas Olimpiadas Que va desde Gato Colorado Hasta Rufino Y en el cual Hay diferentes etapas Tanto locales Zonales Departamentales Y provinciales Donde A medida que va ganando Cada vez se va haciendo El filtro más Más reducido El departamento General López Se divide en cuatro sedes Que una sede es Rufino La otra es San Gregorio La otra sede es Villa Cañaz La otra es Vena de Otuerto Y la otra sede es Firmat En cada sede Hay tantas localidades vecinas Que participan en ese En ese sector Nosotros abarcamos De Cañada de Lucle La sede Firmat Chovet Carreras Labor de Boy Uge Wilrey Melincue El Hortondo Chapoy Y Carmen ¿Y cuáles son los deportes Que ahí se realizan? Hay deportes Tanto individuales Como colectivos Los individuales son Atletismo Que se realizó en Wilrey Natación Y ajedrez Y después están Los deportes de conjunto Que son Volei Básquet Básquet 3x3 Este año se incorporó Bochas Futsal Que será Fútbol 5 Fútbol Femenino Para Mujeres Bueno Y también hay instancias Tanto Que son Tienen de alcance nacional Como de alcance departamental Lo de alcance departamental Es que solamente Hay deportes Que van a terminar Solamente en el departamento General López Y hay algunos deportes Que tienen alcance nacional Que tienen que jugar Ganar su departamento O el nodo Tienen que ir a un provincial Y del provincial Y del provincial Sale el futuro ganador El año pasado Yo tuve la oportunidad De ir a Mar del Plata En la parte logística Donde se llevaron A 600 Participantes De la provincia Bueno Y donde el departamento General López Participó Llevó equipos De volei De atletismo De ajedrez Y de natación Lo bueno es remarcar Este incentivo permanente Además que es un gran complemento De lo que puede dar el club El chico que hace deporte Tiene eso Y tiene esta posibilidad Mañana habrá Futsal Mañana hay Futsal Y también agregar En Olimpiadas Santa Fecinas Que también hay un programa Tanto a nivel escolar Como comunitario Que puede participar Los clubes NG Vecinales Bueno En esta oportunidad La ciudad Firmat Representa el club Firmat Fuego del Club Participa en hockey En atletismo En básquet 3x3 Como también otros clubes Como la localidad de Wilray Que participa Ítalo Argentino En volei El Clote de Colortondo Participa en básquet femenino Y así un montón de Chauvet también participa En volei Lo bueno es remarcar A quienes Digamos Están haciendo participar Desde el punto de vista De los clubes El interés Por darle Un plus a los chicos Porque ya tienen La competencia habitual Y si uno Ya tiene esto de Bueno Vamos a sumarlo A los jugadores provinciales Está dando un plus En el incentivo En el deseo Y en la cantidad De partidos Que juegan al año Y aparte en la convivencia Que también es bueno Remarcar Que es la finalidad Que tiene este programa Bueno Y también Resaltar Que el año pasado Participaron 70.000 Joven Y este año Hicieron 85.000 Que también Incrementó el número Incrementó Y el incentivo También No solamente Del profe Sino también De los chicos Que se van multiplicando Mañana ¿Dónde Y a qué hora El futsal? Mañana se desarrolla Futsal En las canchas Oficiales del club Firmáfobo del club A partir de las 10 menos Cuarta de la mañana El viernes Se desarrolla En la localidad De Hugues Jockey femenino Y fútbol femenino Donde va a participar El firmáfobo del club En las tres categorías Sub-14 Sub-16 Sub-18 El lunes Estamos en el Hortondo En Humbold Donde participan En la escuela 421 Más otras escuelas De otras localidades De acuerdo Como juega Argentina Como sale El martes Si no habría volei Si no se posterga Y el miércoles También hay volei En los clubes argentinos Y firmar Tengo que también Resaltar algo Y agradecer Que es la colaboración Siempre De las instituciones deportivas Que siempre abren las puertas Para poder Desarrollar este evento Como también En agosto Se va a desarrollar La etapa departamental De volei Natación y básquet En los clubes argentinos Y firmar Bien Aquí estamos Como siempre Y podemos hablar siempre De la buena posibilidad De la pileta climatizada De argentinos Que es un hecho Que antes no estaba Y hoy puede sumarle Cantidad y participación Mirá Lo que más llamó la atención Más del secretario De desarrollo deportivo Fue El natatorio Del club argentino Las condiciones Cómo está Cómo está preparada Y por eso Hacemos casi Todas las etapas En la localidad Firmar No solamente por el natatorio Sino también Por la instalación deportiva Que presentan ambos clubes Muchísimas gracias Pipi Gracias por eso Nosotros ahora Nos metemos en la realidad De los quirquinchos Con la palabra De Héctor Molina El tema cámaras de seguridad Ya está en funcionamiento Son 14 cámaras Y por otro lado Reforzar esta idea De las cámaras A los caminos rurales Porque hubo robos En el cementerio El proyecto Que habíamos presentado Y que la parte De defensa De la parte De seguridad Nos dieron El monto Que nos dieron 120.000 pesos Y nosotros Agregamos más cámaras Nos ha salido 180.000 pesos Que el resto Lo puso la comuna Y ustedes ya las tienen En funcionamiento Las 14 cámaras Dentro del pueblo A propósito Del tema seguridad Tuvieron problemas En el cementerio Tuvieron robos Hace un mes Y eso también Ha generado Que tomen determinaciones Con respecto a la electricidad Claro En el cementerio Encontramos un día Que nos habían Profanado Te diría Un montón De nichos Sacándole Todo lo que es De bronce Más o menos Fueron unos 50 A raíz de ello Nosotros ya veníamos En estudio Electrificar Desde todo el camino Del cementerio Y el cementerio Y poder Y hay una casa Que la vamos a poner En funcionamiento Y va a vivir Una persona ahí Y a su vez Presentamos Hace dos meses Atrás A la DIPAE Que es la parte De ingeniería Y arquitectura De la provincia Un proyecto Vino La arquitecta Peuchot Hizo un estado Del cementerio Nos está Haciendo un proyecto Para remodelar Toda la entrada Ponerle techo Y manejar Todo lo que es El estacionamiento Y todo Por fuera del cementerio Va a quedar muy lindo Estaba la palabra Del presidente Comunal De los Quirquinchos Esperando a Argentina Recuerda Este programa Se repite a las 12 Y se repite a 20 30 Si usted quiere poner En contacto con nosotros Lo puede ser A través de nuestra página De StaiDuc Televisión Digital Codificada Es nuestra página Ahí ponen me gusta Y ya están habilitados Para subir fotos Por ejemplo Cómo están esperando Al mundial Cómo están jugando Esperando este partido De Argentina Nigeria Con quién lo viste Con quién lo vas a ver Y por suerte Ya que hablamos Con Vivi Ponce Con respecto a las Olimpiadas Santa Fecinas También los chicos Pueden mandar De cómo se están desarrollando Las diferentes etapas Instancias De Olimpiadas Santa Fecinas En toda la región Pausa Y ya estamos volviendo Está aquí en los estudios El ingeniero Julián Chipolani En Firmat Existe un lugar Con la mejor terapia intensiva Un lugar que se renueva Sin olvidarse de su historia Un espacio En el que la tecnología De vanguardia Se combina Con la excelencia profesional En donde médicos De diferentes especialidades Están a tu disposición Todos los días del año Un lugar que brinda A sus pacientes Confort Y todos los recursos Que ofrece La medicina moderna Sanatorio Firmat Un lugar para tu salud Alvear 1130 Teléfono 03465 426 500 Firmat Santa Fe Un proyecto colectivo Conectado por el arte Y la tecnología Mil escuelas De toda la provincia Presentes Miles de alumnos Sumando sus voces Millones de santafesinos Unidos por los mismos colores Y un solo corazón Para cantarle a la bandera del amor Entra en www.santafes.gov.ar Barra bandera del amor Para compartir todo lo que hicimos juntos Santa Fe Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Mendes Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial Fiat Venta de 0 kilómetros y usados Ventas corporativas Planes de ahorro Taller propio Asistencia técnica Repuestos Con Mendes Automotores Hacé tu sueño realidad Importantes bonificaciones en productos nacionales Siena y Palio Solicitá tu prueba de manejo Y participá de interesantes sorteos mensuales Acercate a nuestra concesionaria Y llévate el que más te guste Te estamos esperando Encontranos en Córdoba 998 Firmac Santa Fe 03465 423 955 Hay imágenes Que hacen historia Municipalidad de Firmac Preservando el pasado Construyendo el presente Forjando el futuro Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Te invitamos a recibir el verano en forma Reabrió sus puertas en gimnasio de Encofir Te ofrecemos sala de musculación Rutinas Clases de localizada Yoga Pilates reformer En camillas Acércate a nuestro nuevo local En calle Alvear 1145 De lunes a viernes De 18 a 21 y 30 Atención personalizada Pinturería Sur Domingos Domingos y feriados Domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto En Córdoba 159 bis O al teléfono 421 948 Con la televisión por cable Tenés un 75% menos de probabilidad de que se corte la señal de tu TV en caso de mal tiempo Disfruta a pleno del mundial Míralo sin cortes Míralo por el cable ¡Gol! ¡Argentino! Ahí estamos de regreso con los datos del tiempo Recuerde, al término de este programa lo volvemos a repetir A partir de las 12 y esta noche 20.30 Julián Cipuloni, buenos días, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buen día Hablábamos en el inicio que se presentó la encuesta de agroquímicos y salud en la ciudad de Firmat Hubo una exposición, hay datos y hay para seguir cortando tela, ¿no? Claro, tenemos la segunda parte del material que pasamos el primero la semana pasada Y ahora vamos a ver a la secretaria de salud del municipio de Firmat Haciendo una descripción de los datos que arrojó, de algunos de los datos que arrojó esta encuesta Porque fue en realidad muy completa Arrojó muchos datos para trabajar y para analizar en el tema salud Pero acá habla principalmente de lo que es el tema de la gente expuesta O que en la encuesta dijeron estar expuestos a los fitosanitarios y de los problemas agudos de salud ¿La escuchamos? Problemas agudos de salud percibidos por la población Acá lo que se preguntó a la gente es si en esa época de diciembre a marzo Habían padecido problemas agudos de salud Que fueron fundamentalmente esos síntomas Rinitis, dificultad respiratoria, dolor del gargante, irritación ocular, lagrimeo, irritación de la piel, dolor abdominal, diarrea, sopnolencia y fiebre Las situaciones de exposición a productos fitosanitarios O sea, la pregunta anterior era si habían tenido síntomas agudos o no relacionados Lo preguntábamos relacionados con síntomas agudos Acá eran situaciones de percepción a contacto con agroquímicos De las 370 personas, 138 dijeron que sí O sea, el 37% Si a eso le agregamos los familiares Estamos hablando de un total de 289 expuestos O sea, estas personas reconocieron estar expuestas a los agroquímicos Y a eso le sumamos los familiares y hacemos un total de 289 expuestos ¿En qué condición se dio esa exposición? Referían ellos El 61% dijo que forma permanente El 22% relacionado con el trabajo ocupacional, temporal, algún momento del año Y sin determinar que no se pudo establecer bien como lo consideraban el 10% Y tipo de exposición, hay un 1% de accidental De accidental sí Ambiental, el 65% Y ocupacional, el 33% Lugar de exposición El 73% de esas personas que se consideraban expuestas Dijo que era a nivel de su vivienda urbana o periurbana Un 6% de los espacios públicos Y un 21% a nivel de campo o verbo Bueno, a estas personas, las 370 personas Se les dio la opción de agregar algún comentario más por fuera de la encuesta Que quisieran opinar 18 personas aceptaron esta opción Perdón, 18% de estas 370 personas Aceptaron la opción de agregar comentarios Y se manifestaron preocupados No solo por los agroquímicos Sino por otras formas de contaminación ambiental Y sobre todo, hablaron de roedores y gasos ¿Qué pasa? Que no se puede implementar en firma Este otro modo de producción Donde sea tan rentable Porque de hecho lo es De hecho lo es Y preservamos la salud y la vida De todos los que estamos acá O sea, eso no se entiende A mí me parece que sí se entiende Creo que estamos todos preocupados por esto Creo que Yo festejo por ahí que haya grupos como el de ustedes Que estén insistiendo Lo óptimo, lo mejor Porque es también lo que nos lleva a todos A seguir preocupándonos Pero también Creo que los tiempos Yo te lo dije, Monika, varias veces No son los mismos O sea, ¿por qué no se lleva? Porque hay muchos intereses, como decimos Económicos Mucha gente vive de eso Y por ahí cambiarle la forma de producción Implica que a lo mejor tiene que estar mucho tiempo Tratando de que les sea rentable la actividad Entonces me parece que también Merece un tiempo de adaptación Y es lo que se está haciendo Se hizo una ordenanza Para que se pueda volver a criar ganado En la zona periférica de la ciudad Que antes no se podía Creo que se están haciendo cosas Se están controlando La aplicación de los agroquímicos Seguramente no son los tiempos Iguales de un lado y del otro Pero creo que se están haciendo Y están todas las autoridades preocupadas Para tratar de ir mejorando Bueno, es interesante también También en la última parte Lo que decía el concejal Gribarello De la preocupación De los concejales De las personas De los productores De las instituciones Respecto de la producción En la junta periurbana Para eso se están reformando ordenanzas Yo lo que sé también Que hay en comisión Un anteproyecto De una ordenanza De la junta periurbana Que yo creo que tendría que ser Tratado inmediatamente En próximos En próximos Micros Vamos a hacer un reportaje A la autora Para saber bien De qué se trata ¿Qué se trata? Mariela Isangnún De qué se trata El anteproyecto De la formación De la junta periurbana Quiero marcar también Que la gente De Primero por la Vida Ha trabajado y mucho Digamos, ahí remarca El presidente del consejo Que respeta Y además celebra Que estén trabajando Es así Y también no hay que ser Digamos, inocentes Y no decir que aquí Hay intereses económicos Por eso cuesta En tomar las decisiones En este aspecto El tema es de estar siempre En agenda de discusión Claro, exacto Además están todos Tantos sectores sociales Como sectores productivos Involucrados Y tratando de resolver Este problema Que como venimos diciendo Es un problema muy complejo Y muy importante Para la salud Principalmente Vamos a seguir con este tema Julián Cómo no Sí Nosotros le contamos También que el consejo Deliberante De la ciudad De Firmat Trabajó el día martes En el tema Inversiones En comisión Lo hizo trabajando En el tema Inversiones Del Ejecutivo Y este jueves También seguirá Trabajando en comisión En este caso Con el tema Daniel Camilosi Asumió como nuevo Entrenador del club Carlos XII De Cañada de Lucle Tras la renuncia De Damián Manchaterra Camilosi aseguró Que llegó al club Para aportar Para el cambio Poniendo énfasis En el orden del equipo El tema A cambiar No los resultados Sino darle Otro Otro punto de vista Otro Un cambio Lo que sucede Siempre cuando Lamentablemente No se dan los resultados Hay un cambio Y bueno Si bien esto Se proyectó Se proyectó Desde un principio Como Algo a largo plazo Pero bueno Hay veces que los ciclos Se terminan Y lamentablemente Sucede esto Pero bueno Vamos a tratar De volver a crear De volver a crear La ilusión ¿Y dónde vas a basar Estas primeras puntas Que te permitan Tener Por lo menos Algún resultado Que no sea negativo Para que los jugadores mismos Se vayan Se vayan dando Dando su propia marcha Y decir Bueno Este es el momento Del cambio Técnicamente En el orden Técnica y tácticamente En el orden Salir a buscar Por salir a buscar Es un arma de doble filo Para Carlos Doble De filo Sí Somos conscientes Del poder Que tenemos Para enfrentar Un partido Así que bueno Si bien somos limitados A lo mejor En la parte técnica Todavía Por lo lógico Que es Los 10 años De inactividad Somos muy potencial En la parte anímica Así que bueno Tenemos que tratar De potenciar más Todavía La parte anímica La parte física Y el orden Y la técnica Vendrá llegando A través Del tiempo ¿No? Hablando con los muchachos Más allá de la práctica De fútbol ¿En qué hiciste hincapié? Sí Hice hincapié Justamente en esto En mantener un orden Hicimos la primera práctica La hicimos el jueves Hicimos la parte física Y Y Todos los trabajos Con pelota Después para Posición de pelota Y bueno Y dominio de pelota Y el sábado Hicimos una En la parte de Estrategias de juego Cómo volver Cómo atacar Cómo pararse En la cancha Está bueno Yo lo que le decía A los chicos Es Que hay que sentirse Seducido De alguna manera Mi propuesta De seducirlos Es En el trabajo En que ellos Aprendan Lo mucho Lo poco Que yo le puedo Llegar a enseñar En lo táctico En el dominio En cómo manejar Un partido En qué momento Podemos atacar Y en qué momento No O sea Todo lo que es eso Y ellos Y ellos me tienen Que llegar A seducir A mí En su responsabilidad Y en Y en el compromiso En esto Que empezamos Y una sola cosa ¿Cuánto hacía Que no pisabas Una cancha adentro? Lo hiciste como jugador ¿Cuánto hacía Que no estabas Adentro oficialmente? El año pasado Jugué Como jugador Y ahí cerraste Sí Eso Esto será todo distinto Bueno También Por eso te digo Que la parte anímica Yo con Ezequiel La relación Realmente Siempre fue Y es Muy Muy buena Y Y Y él vio No que Yo ya con 45 años Podía jugar Sino que vio Seguramente Que le servía En el vestuario Le servía Al lado de él Y Y bueno Con los chicos Tenía un buen Un buen feeling Y bueno Me dio la posibilidad Y Y la aproveché Se prestaba Daniel Camilossi Ante el público Ante las cámaras De TDC Noticias Como entrenador De Carlos 12 De Cañada de Lucre Recordemos que llegó El lugar En el reemplazo Del Chequi Santa María Nova Ahora es el entrenador Entonces Daniel Camilossi Vamos a presentarles Este gran consejo comercial Que tiene que ver Con la gente Y los amigos De RG Living Design Sofá Sillones Living y Esquineros Estaremos allí Para ofrecerles Lo mejor De nuestra producción 5 y 6 de julio Y después Del 9 al 13 de julio En este horario De 15 a 21 horas En San Martín y Córdoba Ahí donde está En pleno centro de firmat Uma Club Segunda Expo Living y Outlet De la gente De RG Living Design Sofá Sillones Living y Esquineros Listo y justo Por ejemplo Para el que lo tiene ahora Y ya lo compró Para ver el partido De Argentina Y lo puede sacar Una fotografía ¿Y qué hace? La envía a través La envía a través De nuestra página De Facebook Televisión Digital Codificada Es esta página Que tienen que poner Me gusta Y ya están permitidos Para poder subir fotos Por ejemplo Como decía Eduardo Tirados en el sillón Con la camiseta Argentina En familia Con amigos ¿Cómo estás esperando El partido De la selección argentina Que se va a jugar A las 13 horas Frente a Nigeria? Nosotros mirá Eduardo Estamos hoy Atuendo En alusión A la selección Y recuerde Que este programa Se repite Al término De esto Que estamos haciendo ahora A las 12 20, 30 Y recordemos 21 a 30 Básquetbol en directo De la Asociación Benadense Peñarol Recibe a Atenas En una de las fechas De la Asociación Benadense Última pausa Y ya volvemos Todos se dejan La barba y el pelo Como él Pero no son como él Todos declaran Y hablar en nombre de él Como si fueran él Yo me pregunto ¿Qué estará pensando él? Si pudiera ver Cómo se llenan de plata Hablando de él Si saben nada de él Todos se compran La remerita del che Sin saber quién fue Su nombre y su cara No van a vender Parece Maquebaras Oche Donals Parece Maquebaras Oche Donals Yeah No es hermano de Fidel Ni pariente Pinochet Él salió de la Argentina Y se fue a recorrer No es de la época de Vista Y a pesar del musical Nunca fue asistente De Perón en general Yo me pregunto Por qué le tocó a él Porque todos declaran Y hablan en nombre de él Si yo me pregunto Por qué le tocó a él Hacer Jesucristo Al final de un milenio Casi no me lincue presenta A Aníbal Pachano En Divine Un music hall Con el estilo que lo caracteriza Jueves 26 de junio Melincue Casino And Resort Atención Le va a pegar Messi Ahí va Messi Con la televisión por cable Tenés un 75% menos de probabilidad De que se corte la señal de tu TV En caso de mal tiempo Disfruta a pleno del mundial Míralo sin cortes Míralo por el cable ¡Argentino! Fierrobec Filmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Jorge Mencucci Minoristas en productos de limpieza Todo lo que necesitas para tu hogar y empresa Delivery Teléfono 03465 156 57 314 Jorge Mencucci El poder de la limpieza a tu alcance Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Gini 6 Gini 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 6 Y convertí tu suerte en millones Más le pedís Más te da Cosechadora Basali AX 7500 Caridad de trilla En cualquier condición de cultivo Pablo Pasarini Materiales para la construcción Cerámicos Grifería Sanitarios Porcelanato Piedras para frente Amoblamiento de cocina Bachas Campanas Anafres Aberturas de aluminio Madera y chapa Pablo Pasarini Mateo 475 Wheelrate Teléfono 02473 480 294 154 06 339 11.59 Puntos de cerrar este programa Le decimos repetición Apenas termina Y repetición De vuelta 20-30 21-30 Básquet Peñarol Y Atenas De Venado Tuerto Directo Desde el Hortondo Y ahora Vamos a conocer las placas Para cerrar este programa De día miércoles Agencia Cash De Alan Zanini Quiniela Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno Y empezamos conociendo Los resultados De la Quiniela Nacional El matutino Esta mañana La primera fue El 6.317 El 17 Que no nos acompaña hoy La desgracia Ah, muy bien Santiago El segundo lugar Para el 2.977 La pierna de mujer En el tercer lugar Se ubicó el 972 Cuarta ubicación Para el 6.354 Y en el quinto El 5.558 Vamos a pasar ahora A la quiniela Provincia de Buenos Aires Cuyo primer número Es el 9.333 El 33 Cristo Pasamos al segundo lugar Que está el 5.093 El 93 El enamorado En el tercer lugar El 3.711 En el cuarto El 8.285 Y en la quinta ubicación El 7.859 Damos vuelta de página Y conocemos la cotización Los precios de AFA Del día martes La soja Cerró 2.540 pesos El trigo 1.950 pesos El girasol 2.400 pesos El maíz Lo hizo a 1.220 Y el sorgo Cotizó 1.040 pesos Ahora Nos vamos a meter En el tiempo Para este jueves Que dice Una mínima de 4 Y una máxima de 16 El viernes Estará el sol Muy radiante Con una mínima fría De 3 grados Y una máxima De 16 grados Y el sábado Estará con esas mismas condiciones Y esa misma temperatura Una mínima de 3 Y una máxima de 16 Aquí estamos cerrando A las 12 y un minuto Este programa Recuerde Ya en instantes Vuelve la repetición Por si alguien está llegando A las 12 Esta noche 20.30 Segunda repetición 21.30 Al término de TDC Noticias Básquet Peñarol Atenas de Venado Tuerto ¿Algo más, Santi? Nada más para agregar Suerte Vamos a Argentina Fuerza por nuestra selección En el Mundial 2014 Mañana nos volvemos a encontrar Chao ¡Gracias! ¡Gracias!